No, pues ahora sí se fueron los dos Y mañana a lo mejor Si van, mañana se van los dos ¿Qué quiere la hermosura? Que la agarre ¿Eh? Que la agarre ¿Qué quieres hermosura? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Nada? Ah, bueno Está bien Adiós Te habla Que dice que le haga caso ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ah, puro amor, puro amor Es que voy y le digo a nadie Que se venga Para que yo aquí me esté bien gritando Y no quiere Porque la van a necesitar Que el Simón y que otros Ay, hermosura Te caítes Te caítes, son soneta Ponte chingona Ponte chingona, hermosura Ya la sigo, Mari No te traje de comer Pero te traje eso Para que te lo comas Ponte chingona Ay, me está muriendo Me está muriendo ¿Por qué me mueres, hermosura? ¿Eh? No me calles No me calles Dame uno pinche mecho Dame uno mecho Dame uno mecho También la sol La sol ese Nomás quieren puro beso Puro beso ¿Pues qué? ¿Están chipiles o qué? ¿Están chipil o qué? Voy a tomar este ¿Están chipil de hermosura? Es que me gustó Porque son de café Ajá Capuchino ¿Están chipil de hermosura? Ok El ratón El ratón El ratón El ratón El ratón Chingate ratón Chingate ratón ¿Dónde está el ratón? El ratón El ratón El ratón Muere, muere, muere Ah Ay, es que luego Así muerde Ay, sí me murió Así se pasó de lanza Ah, no manches Ira, me clavó el dedo El dedo Me clavó Ay, me clavó el colmillo Oh, oh Ira, sí, sí Ah Espérame Ira, para que veas que no es broma Se manchó ¿Por qué me muerdes? Despídete, hermosura ¿Por qué te voy a dar una... ¿Le sacaste? ¿Le sacaste? Sí, está grabando Ira, véanle los colmillotes Este es un pelo de ataque ¿Y qué tal si salen los del alambre? ¿Cuál alambre? ¿Cuál alambre? De lo que dijimos Ah, sí Como esta cámara graba por atrasado seguramente Ay, jefa, no manches Adiós Vámonos Porque ya me mordiste Adiós Ay No, que se va a mover ya